Chicos, hoy voy a enseñaros algo extremadamente importante. Este es uno de mis vídeos más importantes. Podéis ver que estamos justo en la línea azul y estoy esperando que pase algo loco una vez que crucemos esta línea azul y continuemos después de esta línea azul. O sea que hablaremos de esto, pero hay algo que está pasando con las ballenas ahora mismo y si estáis en absoluto involucrados en los mercados cripto, ya sean altcoins, bitcoin, tenéis que saber sobre esto porque, bueno, sí, ya lo he dicho, es algo que tenéis que saber. O sea que hablaremos de esto, hablaremos de bitcoin en marcos de tiempo más cortos, marcos más largos, cuándo habría que sacar beneficios en bitcoin, cuál es el plan de salida definitivo de bitcoin. Hablaremos de nuestra ballena favorita, la ballena pública más grande de bitcoin que ha estado haciendo. Hablaremos de esto, bueno, ya veis que tenemos un montón de cosas de las que hablar hoy. Bienvenidos a todos, me llamo Gerard, trayendo dos vídeos de criptomonedas cada día para enseñaros a ganar dinero en este mercado. Si eres nuevo en este canal, asegúrate de suscribirte y activar la campana ahora mismo. Hablemos de bitcoin. Podéis ver que estamos justo en la caja naranja. En realidad, rompimos por encima de la caja naranja y estamos encontrando soporte aquí. O sea que, bueno, es bueno ver esto. Todavía estamos por encima de la caja naranja y soportados por la línea naranja, lo cual es algo bueno. Estamos a punto, bueno, en las velas de cuatro horas de cruzar esto. O sea que, como sabéis, es algo que, de lo que he estado hablando durante varias semanas ya, que creo que después de esta línea azul, después del día de acción de gracias, el precio de bitcoin va, a ver, más rápido o más lento. Pero definitivamente entrará en una tendencia alcista después de esto. Esto es solo mi opinión, no es un consejo financiero. No os hipotequéis. Esto es solo lo que creo, basado en lo que hemos visto anteriormente. Os voy a enseñar este gráfico aquí dentro de un rato. Pero hasta ahora todo va bien. Estamos en la caja naranja. Esperemos que esto sea un pequeño soporte si bajamos. Pero aparte de esto, tenemos la siguiente resistencia en 59, la resistencia en 62 y la gran resistencia en 63.300. Es algo a lo que hay que prestar atención, chicos. ¿Y por qué soy tan alcista después del 25 de noviembre? Hay un par de cosas. La primera es que si nos remontamos en la historia y miramos lo que ha pasado durante la temporada de vacaciones en un mercado alcista, siempre ha sido un periodo muy alcista para bitcoin. Si echamos un vistazo atrás, tuvimos un mercado alcista enorme en 2011. Empezamos el año con 80 céntimos y subimos hasta 32, o sea, un por 32, más como un 35, un por 40. Tuvimos una corrección, pero mirad esto. Después del 25 en este mercado alcista, considero que todo esto es un mercado alcista, después del 25 de noviembre tuvimos un pump de 2 dólares hasta casi 8 dólares. O sea que después del 25 de noviembre la carrera alcista continuó. Después del 25 de noviembre subimos desde 11 dólares hasta casi 270 dólares. ¿Vale? Luego entramos en un mercado bajista y recordad, esto está en el marco de tiempo semanal. Después del 25 tuvimos un buen pump, desde 788 dólares hasta 1.300 casi. Y luego entramos en un bear market. Después de esto estamos en un bear market, pero el 25 al principio del bull market. El 25 aquí subimos hasta aquí también. Y después de esto estamos en 2017. Después del 25 subimos de 7.500 hasta 20.000 dólares. O sea que continuamos. 25 de noviembre de 2020. Carrera alcista enorme desde 17.000 dólares hasta 63.000 dólares. Y ahora estamos justo en la vela semanal donde estamos en el 25 básicamente. O sea que creo que vamos a ver algo grande para Bitcoin. Pero también tengo una advertencia para vosotros. O sea que quedaos porque la advertencia es extremadamente importante. Voy a enseñaros esto muy pronto. Otra cosa a la que hay que prestar atención es que una vez que rompemos nuestro máximo anterior histórico, generalmente vemos una acción de precios masiva. Alza. Podéis ver que rompimos nuestro máximo histórico anterior aquí. Big Pump hicimos un nuevo máximo histórico. Rompimos el anterior máximo histórico aquí. Big Pump hacemos un nuevo máximo histórico. Y aquí tenemos un largo mercado bajista. Rompemos el anterior máximo histórico. Grande. Pam. Grande. Aquí lo mismo. Lo rompemos. Hacemos otro Pam. Máximo histórico. En 1.200. Gran mercado bajista. Intentamos romperlo aquí también. Bajamos. Pero una vez que lo rompemos finalmente, Gran Pump, en poco tiempo. Lo mismo aquí. Después de este máximo histórico lo rompemos. Gran Pump. En un periodo corto de tiempo tenemos una gran acción de precios. Haciendo máximo histórico. Bueno, ya lo vais pillando, ¿no? Cada vez que rompemos nuestro anterior máximo histórico, mirad esto. Boom. Gran Pump hasta los 20.000. Y luego tardamos bastante tiempo en volver a llegar a este máximo histórico anterior. Hasta aquí mismo. Intentamos romperlo un par de veces. Un Gran Pump desde los 20.000 hasta los 65.000. Y ahora estamos justo en el máximo histórico anterior. Y espero que esto se rompa. Espero que tengamos una acción de precios similar. Aquí, como hemos visto anteriormente, cuando hacemos un Pam fuerte y rápido por encima del máximo histórico anterior. Pero hay más, chicos. Esto no es todo. Porque cuando tenemos grandes spams en Bitcoin, ¿dónde hay que sacar beneficios? Antes de hablar de esto, chicos, si queréis reclamar un bono de 3.500 dólares, podéis hacerlo en Femex. Aquí el enlace. 4.530 dólares en Bybit y 2.040 dólares en Citrade. Además, si queréis conseguir la mejor herramienta de trading que hay, podéis conseguir no solo un 20% de descuento usando el código, sino también, bueno, el link del Logsalgo, creo que tienen también una oferta bastante grande en este momento. O sea que, si habéis estado pensando en conseguir el Logsalgo, ahora es el momento para conseguir el Logsalgo. Como sabéis, esto nos ha estado diciendo cuándo salir y cuándo entrar con extrema precisión. Si podéis ver, la anterior caída aquí nos dijo que saliéramos aquí. Y desde entonces podéis ver que fue una decisión muy, muy acertada salir. O sea que si queréis conseguir el Logsalgo, tienen ofertas ahora. Aseguraos de usar el enlace de la descripción. ¿Y cuándo habría que salir de Bitcoin y de cripto en general? Bueno, la señal del top creo que va a ser muy importante en el RSI. Podéis ver que el RSI está bajando. Y cada vez que llegamos a la línea roja en el RSI, también ha sido el pico de los mercados alcistas. Podéis ver el pico aquí, el pico justo aquí, el pico justo aquí. Podéis ver que esto también fue el pico aquí. Esto también. Cuando subimos aquí y lleguemos a la línea roja, os mantendré informados, ya sabéis, por supuesto, os mantendré informados. Pero ya sabéis, el precio si llegamos a la línea roja en el RSI, ya sabéis, si subimos así, entonces el precio de Bitcoin va a subir. Y probablemente en algún lugar, en la zona de esta burbuja de aquí, digamos, 70.000 dólares hasta 140.000. Por supuesto, si esto sube, vamos a estar más cerca de los 140.000 dólares que de los 70.000 o 80.000 dólares. O sea que, prestad mucha atención. En altcoins, en realidad, antes de hablar de altcoins, como sabéis, he estado hablando de esta tesis, que ya podéis ver esta vela enorme aquí en Bitcoin, tiene buena pinta. Pero ya sabéis, he estado hablando de la línea azul durante varias semanas y de cómo vamos a tener una acción alcista una vez que la hayamos cruzado. Pero había una cosa que me preocupaba, si habéis estado viendo los vídeos anteriores, y era el ratio de whales en los exchanges. Y estaba subiendo y estaba en este nivel y luego llegó a este nivel. Podéis ver que durante, bueno, el día siguiente, los últimos días, entre el 23 y hoy, básicamente, hemos visto una enorme cantidad de actividad de ballenas. Muchas ballenas están transfiriendo Bitcoin a los exchanges. ¿Qué significa esto? Significa que hay que ir con mucho cuidado, porque las ballenas, esto es muy obvio ahora mismo, van a intentar manipular la situación. Las ballenas lo saben, saben que la gente está extremadamente alcista ahora mismo. O sea que las ballenas están intentando aprovecharse de esto. Podéis ver una cantidad exuberante de actividad de las ballenas aquí. Y esto es extremo. ¿Y por qué transferirían Bitcoin a los exchanges? Por supuesto, para intentar coger vuestro Bitcoin. Van a intentar cogerlo. Solo espero que la tendencia alcista de cruzar la línea azul aquí y entrar en la temporada de vacaciones sea suficiente para absorber la actividad de las ballenas. Porque van a intentar vender aquí. Esto es lo único que puedo pensar de esta situación. Vale, muy bien, podrían transferir Bitcoin para usarlo como garantía y ponerse en long, pero bueno, lo más probable es que intenten empujar el mercado hacia abajo. Van a intentar de alguna manera quitaros el Bitcoin, probablemente haciendo un gran dump. O sea que no me sorprendería si vemos una caída rápida aquí. Pero como he dicho, en general creo que después de esta línea azul vamos a subir y espero que no tengamos una caída muy significativa. Y que el alcismo que hay y la gran cantidad de gente nueva que entra en los mercados cripto sean capaces de absorber cualquier presión de venta de las ballenas. Pero bueno, solo quería señalar esto porque es algo a lo que definitivamente hay que prestar atención e ir con mucho cuidado. Pero ¿qué creéis? ¿Creéis que la tesis de que después de esta línea azul Bitcoin seguirá subiendo durante las próximas semanas y meses? ¿Creéis que va a ser así? ¿Y si lo creéis, creéis que será suficiente para compensar cualquier presión de venta por parte de las ballenas? Basándonos en la actividad de las ballenas que transfieren muchos Bitcoin a los exchanges para venderlos. Pues hacedme saber esto en la sección de comentarios chicos, me encantaría saberlo. Y antes de terminar, también nuestra ballena favorita ha seguido acumulando miles de Bitcoin en noviembre. Como sabéis, en estas zonas la ballena de Bitcoin ha estado acumulando, tiende a tomar beneficios en las resistencias enormes como aquí arriba. Y probablemente en estos niveles va a sacar algo de beneficio. O sea que va a ser interesante ver, siempre es interesante de ver la mayor ballena pública de Bitcoin. Bitcoin, la que posee la mayor cantidad de Bitcoin, lo que hace con este Bitcoin. O sea que, bueno, es muy interesante. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya sido útil y nos vemos en el siguiente.